¿Por qué quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor? Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama ¿Cómo lo hacía yo? ¿Cómo lo hacía yo? Buscándote a ti, adicto de toda tu piel, si no vuelvo a tenerte voy a enloquecer Y sé que tú quieres volver a mí también, yo sé que no te hace feliz De esa manera no puedes vivir, juro tengo muchas cosas que admitir Yo loco por ver cuando te vas a salir Yo sé que me sigues pensando, yo aquí te sigo esperando Como te estoy deseando, dime tú hasta cuándo Te sigues engañando, sé que me estás amando Estoy delirando, mami no estoy jugando Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre al que llamas Dime si el te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo Es imposible que hayas olvidado que entre mis sábanas te descubrí Mujer, dime dónde te escondes Tú naciste para mí, aunque te quieras mentir Te llevaste tatuado mi nombre Oh baby, tú sabes que soy el hombre que hace Que vuele sin alas, que inales y exales Oh baby, tú no sabes que soy el hombre que hace Que vuele sin alas, que inales y exales Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre al que llamas Dime si el te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo Gracias.